Música Ahí por donde te hayas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de piedras y el canis, no me amas Por ti preguntando Me dieron razón, cantabas por las tierras Michoacán Música Querer la piedad, viajabas por rumbo del aguacán Te vieron cuando pasabas por sal Música Por ahí Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Música 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 Te seguiré buscando por estas tierras tan bellas Música 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 Música